Los counters perfectos para... ¡Fara! La helicóptera Apache de combate echa realidad, el sueño de cualquier persona de tener una armadura con la que volar más alto, y más alto, y más alto, hasta que ya no puedes más. Igualmente, tras su rework y los cambios en el meta, los counters han variado un poquititito, además de que el vídeo de Fara es uno de los más antiguos de mi canal, con un año y medio ya, así que es posible que veamos más resubidas con ajustes y cambios para que no veáis algo de lo que no esté orgulloso o que falten personajes, o sobren. Antes de empezar, como siempre me tenéis en la plataforma morada haciendo stream, pasaos a decir hola que se agradece muchísimo. Ahora sí, dentro de los tanques, el más obvio de todos es D.Va. Con su alta movilidad, además de la Matrix y los cohetes, se vuelve una auténtica amenaza para cualquier Fara, y una muerte segura para aquellas que no tengan siquiera una Mercy curándolas sin parar. Ten en cuenta que tampoco puedes abandonar a tu equipo para centrarte únicamente en un DPS, así que recuerda que para focusear a una Fara, tu equipo deberá ser bastante móvil o autosuficiente durante los segundos que decidas ir tras la mosca voladora. No creo que ningún otro tanque pueda mantener una ventaja frente a una Fara. Es verdad que con Sigma puedes disminuir bastante el daño que puede haceros entre tu escudo y tu agarre cinético. Y bueno, ya si le das con el boloncho, pues perfectamente la mandas directa al suelo, pero es difícil, así que solo te diría de jugar Sigma en caso de que D.Va se te dé muy mal. Y aun así incluso te diría que si es Quick Play, intenta D.Va, tarde o temprano será mejor aprender a jugar con ella. Pero igualmente esperemos que tus DPS estén ahí para aportar la presión suficiente y es que todo lo que sea hitscan básicamente es útil. Destacaría de los snipers a Widow, ahora con el ajuste de vida de Fara se le hace incluso más sencillo acabar con su existencia. Pero si prefieres algo con lo que fallar no haga que todo tu equipo se replantee tu estado mental, una Ashe, Cassidy, Bastion o incluso Soldier son buenas elecciones, y si te ves bien con Sawyer, puedes sacarle el provecho suficiente y acabar con la horrible amenaza que es Fara. Eso sí, si es Fa Mercy, lo mejor sería intentar acabar primero con la Mercy, si esto se os dificulta y preferís solo darle a la Fara, entonces sacad el máximo provecho a la pasiva que tenéis de reducción de healing y sabed que en el momento que acabéis con ella, la Mercy empezará directamente a resucitarla. Sabiendo esto ya queda en vuestra propia habilidad y confianza a quien apuntar de los dos, pero si no os veis del todo fino con los hitscans o snipers, Echo es una opción más que fiable, tiene mejor movilidad en el aire que Fara y todo tu kit puede humillarla. Si tiene una Mercy en este caso, os recomiendo si o si centraros en ella primero, y así enviáis a esa polilla directa a casa. Pasando con los supports, tenemos a dos. El primero es Baptiste, gracias a su cadencia de disparo puede proporcionar bastante presión sobre todos los enemigos que vuelen, eso sí, no te pongas a saltar como loco que la dirección es bastante predecible, y eso podría causar… bueno, sí, eso mismo. Por último Hilari, por la misma razón, tiene una buena potencia de disparo y es capaz de demostrar a la Fara que los peruanos no solo comen palomas, sino que también saben disparar, y después de esta broma ahí se va toda mi audiencia peruana. ¡Volved, por favor! Pero, ¿y vosotros, con qué personaje conseguís humillar a Fara, y en teoría no deberíais conseguirlo? Eh, yo con Reinhardt, es maravilloso porque te esperas que salga volando, pero ¡pum!, te la cargas. Como debe ser, un par de segundos para apreciar a todos los miembros del canal, sin vosotros se me haría más cuesta arriba hacer cada vídeo, mil gracias a todos, en serio. Pero ahora sí que sí, sin nada más que añadir, me despido, si os ha gustado dejad un like, suscribíos, pasaos por los directos que es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!